Bueno, aprovechando que el día está lindo, hay un lindo sol, después de tantos días feos y húmedos, vamos a aprovechar a dar una vueltita en la escua. Bueno, les mando un saludo, un saludo de invierno para todos aquellos que nos gusta el motociclismo, que nos gustan las motos. Bueno, en estas fechas de invierno no es tan lindo para nosotros no cagarse de frío, pero aquellos que nos gustan las motos igual nos abrigamos y salimos igual, no les hacíamos asco al invierno. Bueno, les mando un saludo al Gaby, un saludo a Luis, a todos esos compañeros míos que les encantan las fotos, ya cuando vengan los días lindos haremos un buen invierno. Bueno, esto es mi cubo, la verdad que para hacer una moto china me ha salido buena, tiene buen pique de abajo. Lo único que le hice fue cambiarle el piñón que es de 15, le puse un diente más de 16, para que la moto haya un poco más, menos, digamos un poco menos en cada vueltas. La velocidad de ella es más o menos de unos 110 km por hora, tampoco es que camine 120 y 130, como muchos dicen. Es un motor CG, común y corriente, varillero. El andar es bastante suave porque es un motor con balanceador. Tiene freno de disco atrás, como ustedes lo están viendo. Muy buen freno, muy buena suspensión, la verdad que muy buena. Les puse lamparitas LEP atrás, como ustedes están viendo, ahí está el plato, el plato de 50 dientes. La cubierta de atrás es una Pirelli, la de adelante también es Pirelli. Ahí están viendo el arranque, están viendo que el motor es varillero. ¿Qué más le puedo hacer de ella? El tanque de combustible lleva 13 litros. Ahí está el carburador, un carburador común, no tiene bomba de pique. Me gustaría ponerle un poco de un carburador de bomba de pique para que tire un poquito más y reaccione un poquito más. Viene con freno disco delantero también, o sea, en ambas ruedas. La horquilla es una horquilla común, pero muy linda para los juegos, es muy cómoda. La tengo con un palabrisita ahí casero que yo le puse el 20, iluminación LED adelante. También le puse unos camineritos. Tienen los puños, no sé cómo es que le dicen, para el frío, eso los trajo de fábrica. Le anda absolutamente todo, los señaleros, todo. Bueno, lo bueno de esta moto para mí es que tiene mucha fuerza para poder tardar de a dos personas y un punto en contra. La suspensión en los pozos es maravillosa, muy linda, muy buen frenaje. La verdad que para ser una moto china ha salido buena y me gusta. Los puntos en contra que le encuentro, digamos que tal vez sea la economía, no es muy económica para la moto. Si la tratás muy, muy, con el acelerador muy a fondo, da 22, 23 kilómetros, no llega a 25. Ahora, si andás despacio, la moto se derrima a los 30. Estamos hablando de despacio, 80 kilómetros. Le puse un baulcito, como para poner el casco y llevar alguna campera, alguna ropa. Es muy útil para cuando salgo. Bueno, respeto a la iluminación con el farolito de ella que lleva adelante, no es muy bueno.